mis queridos mis queridos bienvenidos por acá nuevamente gracias por darle clic a este vídeo y que andemos juntos oigan cuando vi el título de este vídeo me llamó mucho la atención así que quiero que me acompañen que se sienten que se relajen que se abriguen que se ponga una cobijita así como aquí que ya empezó el frío ya empezamos con el invierno les cuento que no ha nevado todavía pero ya está prontito a nevar oigan miren ya estamos en diciembre y nada no ha caído ni la primera nevada pues sabemos que normalmente pasa en diciembre en enero a veces inclusive en noviembre pero este año ha estado como tranquilito el clima ojalá no nos vaya a dar con toda más adelante sino pues que se venga la nieve y como dice la canción le rico le rico a no esa es le eres no les no ya estoy cantando otra yo estoy cantando la de frozen de la película que yo con mi hermanita pero bueno aquí el tema es otro porque ya me estoy desviando el título del vídeo que tiene es el racismo que me dijo no quiere ver así que dije como así de que hablan necesito saber esta información como siempre les dejaré aquí en la descripción el link directo para que vayan y dejen su amor su apoyo para hallar igual que por aquí lo dejen con ese like que se suscriban a mi canal activen la campanita recuerden que nos vamos a mis otras redes sociales en todos estés como alexa lópez col ahora sí mismos mientras yo me tomo el tecito por aquí tengo un tecito que me sobró del que me llevo al trabajo me lo llevo ahí entonces ahora sí míos hagámosle no fuimos afortunadamente yo entré al cine en un momento en que las historias que se contaban cambiaron y tal cual apenas abrieron la puerta apenas se abrió tantito la puerta metí el pie y después metí el codo y abrí la puerta con todo y me metí y ahora nadie me saca ya sé por dónde va la cuestión podría decir que es más fácil hablar de política religión y fútbol en méxico que hablar de racismo imagínense si es más fácil hablar de sus temas la magia del racismo y del clasismo en méxico es que no lo vemos ni siquiera lo anotamos y cuando alguien nos lo señala nos ofendemos y nos enojamos de que los llaman racistas o clasistas lo pude asimilar completamente y dimensionar cuando me volví actor y cuando la carrera de actuación me puso en otro nivel con un contacto más cercano con gente de otro nivel económico de otro origen racial de otro origen étnico es cuando pude entender las diferencias él es el actor que participó me crea entre cateteca y cuacán conozco la fondita de la esquina pero más allá de eso pues la neta no conozco nada es un mundo que me era totalmente ajeno mis referencias eran otras mi referencia era subirme al cerro echar coto con mis compas mis referencias era que mi vecino era secuestrado por ejemplo son es otro mundo entonces llegar a este universo donde eres totalmente ajeno donde no entiendes nada o sea no solamente es llegar y tener el trabajo es que es también llegar y pertenecer y entrar a este grupo de personas ajá tienes toda la razón a mí mi maestro me dio uno de los mejores consejos que me han podido dar Carlos Torres tienes que brincar más alto tienes que correr más rápido y tienes que ser más fuerte que todos tienes que estudiar más tienes que leer más tienes que saber más tienes que cuestionarte más tienes que darle la vuelta a las cosas diez mil veces más que los demás para poder llegar la autoexcidencia de duro sin duda alguna y con base a los datos vemos que si el color de piel no es una variable por defecto pero si es un gran decisivo para el nivel de salario, el nivel de puesto, el tipo de empresa en el que nos podamos desenvolver si es una de las variables que se está considerando desafortunadamente y tal vez no ex profeso pero si en nuestra dinámica social está todavía muy bien arraigada alguna vez yo le pregunté a un muy querido amigo que trabajaba en una castinera porque siempre me llamaba para hacer el casting de jodido sufridor y derratero yo le dije siempre me estás llamando para esto y te aseguro que soy de los pocos actores que tienen dos carreras yo tengo la carrera de periodismo de la UNAM y además la carrera como actor que es más de un oficio que una carrera pero bueno en fin le digo tengo esta formación y porque siempre me llamas para hacer esto y me dijo pues porque es lo que te piden, es porque eres moreno esa fue su respuesta, es porque eres moreno y yo me quedé de una sola pieza y le dije bueno tú no me puedes decir esto tú eres mi amigo, no me puedes tratar así me dijo es que como soy tu amigo te lo estoy diciendo sabes cuantas veces te he propuesto para que seas el chavito fresa sabes cuantas veces te he propuesto para que seas el universitario sabes cuantas veces te he propuesto para que seas el junior miles, miles, miles de veces te he propuesto pero me dicen, híjole no, es que se ve muy mexicano para no decir está muy prieto muy mexicano que está más y me decía también, sabes cuantas veces he propuesto actrices o actores de piel blanca para que sean el del barrio, para que sean el ratero, para que sean el violador para que sean el pederasta miles y me dicen no, no te da la idea de que se ve muy bien como muy fresita y me quedé con la boca abierta y me quedé con la boca abierta una tendencia bastante marcada a reproducir modelos sociales blancos rubios incluso se tendría que decir que no representan en absoluto cual es la composición social de la sociedad mexicana una vez una maestra me dijo a tus papás no les da vergüenza haberte puesto ese nombre de perro refiriéndose a mi nombre y es que nos enseñaron a sentir vergüenza de ser quien somos desde que nos dijeron que nuestros abuelos eran unos salvajes que sacaban corazones y se los comían en el desayuno y no nos dijeron que nuestros abuelos construyeron una ciudad en un lago que nunca se inundaba exacto o que construyeron pirámides más grandes que las de Giza en Cholula así es completamente cierto un calendario por ejemplo el racismo ya como un discurso ya como una ideología funciona en México a partir del siglo XVIII dándole todos los atributos negativos a las personas de la raza que en ese entonces decían negroide o de las razas que decían indígenas o de América entonces se empieza a hacer toda una ideología que lo que hace es justificar que hay razas inferiores y que por eso hay que someterlas no hay nada peor que puedas hacer aquí en México que gritarle a alguien en la calle Ingrid si vas en la calle y tú le dices a un microbucero, a un transeúnte, a una persona que está trabajando a un oficinista, quien sea turile indio y vas a ver cómo se logra me llamo a Migración, eres de Honduras ¿no? ¿y qué? sí, eres de Honduras, no vengas aquí a ponerte de cabón en mi país de donde vengas, no me faltes el respeto no vengas a mi país a faltarme el respeto y a faltarle el respeto a los fueros llevándote el cable al rapero ¿sí? ya vale bien algo más es lo que voy a pedir de evidencia, un genialito ¿eh? ¿te lo has visto? pregúntale, ¿cuánto se ha destituido, eh? eres racista no, no soy racista tú eres un cojete porque vienes a trabajar en mi país pásale a... ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Naja! 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 Él compró su boleto Él compró su boleto ¿cuánto le compró? ¿cuánto le compró? 24 ¡cále! 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 ¡pále! ¡pále! ¡cále! ¡muché! bueno señora usted se puede quedar donde usted quiera no la pueden sacar es discriminación y por eso son los derechos humanos ¡hiche puto de mierda! ¡Chinga tu madre, pincha salariado de mierda! Como ustedes, este puto país no está cargando la verga. Y súbelo con López Dóriga y con pincha rara que te muera la verga. ¡Este puto es su mierda! ¡Pincha salariado de mierda! ¡Ugente y aburrida! ¡Pincha salariado de mierda! ¿Qué importan en términos del valor de una persona? ¿Qué importan en términos de la capacidad de una persona o de un grupo de personas de contribuir a la sociedad? Ahí se anida el racismo, en esa idea de que el tono de piel, el fenotipo, la pertenencia étnica, todos estos elementos que componen lo que a veces se expresa equivocadamente como raza, son importantes para determinar el valor y los derechos de una persona. Cada vez que hablo del racismo o del clasismo, lo que siempre me sacan es eres un resentido, ya vas a llorar, yo también soy moreno y gano dinero. Es que no es así. Es un sistema construido alrededor del color de la piel, del origen económico. Por ahí algún director inteligente te va a meter los últimos cinco minutos del partido, pero te tienes que preparar para que cuando te metan esos cinco minutos, hagas un pinche golazo que se caiga el estadio. Hubo directores que me empezaron a meter y pues cada oportunidad que tengo frente al balón trato de meter un golazo. Impresionante este video. Yo creo que le hacía a uno un llamado a pensar en muchas cosas y hay varias cosas que quisiera como resaltar. Bueno, primero que todo, ¿quién es este personaje? Ya vimos justamente ahorita con la película de Wakanda por siempre, Wakanda Forever, que de hecho fui y me la vi en el cine. Y me gustó muchísimo. Fue una película muy interesante, justamente en donde se muestra aquí a este mexicano como la representación de un dios mexicano muy importante, ¿no? Pero también debo aprovechar esta oportunidad para hacer unas críticas de la película, que no soy ni cineasta, ni soy experta, ni nada por el estilo, pero sí pienso que desde el traje lo debieron haber hecho un poco más imponente. O sea, si bien viene cierto en la realidad de la cabeza y todo, si tenía como sus plumas y tenía su corona y todo, en el resto del traje no, o sea, era literalmente como que estaba en ropa interior. Solamente cuando tenía como la capita, pero la mayoría de la película estuvo como en ropa interior. Entonces siento que les faltó en esa parte del traje darle más imponencia. Estamos hablando de un dios de culturas prehispánicas, o sea, algo muy grande y no lo representaron así, no sentí que se le dio esa representación de esa manera. Al igual que, digamos, de cómo representaban su reino, entre comillas, por así decirlo, tampoco vi como que fuera tan imponente y ni siquiera las armas que utilizaban, porque pues que utilizaban, salían las personas que estaban como en su tribu, ni siquiera tenían como, no sé, tremendos medios de transporte o cosas así de super tecnología, sino que salían del agua ahí como con flechas. O sea, siento que lo hacen a propósito para no mostrar como esa fortaleza de lo que realmente representa la cultura mexicana, la cultura maya, la cultura azteca. Entonces ellos, pues los creadores de estas películas que al fin y al cabo son estadounidenses, que repito, yo le agradezco mucho a este país por abrirme las puertas y darme la oportunidad a muchas cosas, pero pues también tienen que mantener su país y su estatus, ¿no? Entonces ellos siempre, justamente el estatus de este país, Estados Unidos, se ha dado por la representación de lo que muestran las películas. Es lo mismo que cuando representan a Colombia, como la representan siempre como selva, como selva llena de coca, donde hay bananos y micos. Y en la realidad, pues no, o sea, puede que sí, pero no es eso solamente, no es lo que representa a Colombia, no hablan de lo positivo. Entonces, en este caso, pues felicidades primero que todo a este gran actor que venció todos estos obstáculos, inclusive el de no saber nadar, el de tener que entrenarse en todos los aspectos, como decía él, no solamente obtener el trabajo, sino mantenerme, porque claro, uno no creció en ese mundo, llegar a estar en ese nivel de las alfombras rojas y sostenerse y no morirse del miedo y continuar adelante, es de admirar. Definitivamente, como decían, I'm Mexican, soy mexicano. Por otro lado, creo que el tema del racismo, lo que él decía, sí tiene toda la razón. Creo que nos falta aceptar, y no solo a los mexicanos, sino a todos en general, aceptar que es una problemática, que es una realidad, que sí hay gente todavía racista, uno creía que no, estamos en pleno siglo XXI, bla, 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 pero yo creo que sí todavía hay gente racista y clasista. Y aquí vuelvo al mismo tema que siempre he dicho, y es que todos estamos debajo del mismo cielo, en el mismo planeta. Y adivinen qué, venimos al paseo de la vida, a vivir, a disfrutar, a ayudarnos, y al fin y al cabo vamos para el mismo lado, no vamos a morir. Entonces, no importa si eres blanco, si eres gordito, si eres flaquito, si eres rico, pobre, lindo, feo, es la misma historia, somos humanos. ¿Y cuál es nuestra raza? Esa, ser humanos. Yo creo que eso va a cambiar el día que nosotros, por fin, veamos más allá del planeta Tierra. Nosotros vivimos en una galaxia que se llama Milky Way, en esta galaxia que nosotros estamos, hay el sistema planetario que conocemos, y el único planeta que hasta el momento en nuestro sistema solar se conoce con vida, o con vida humana, por así decirlo, es este planeta, ¿no? El planeta Tierra. Pero tenemos que ser conscientes que hay billones de galaxias alrededor. Imagínense que por cada galaxia exista un planeta en donde haya vida, o formas de vida similares a nosotros los humanos. El día que nosotros entendamos, veamos eso, después no vamos a decir, ¡ay! Tú eres de tal país, o tú eres blanco, tú eres negro, tú eres... Vamos a decir, soy humano. Mi raza es ser humano, es ser perteneciente al planeta Tierra. Yo creo que el día que veamos eso, vamos a entender muchas cosas, y tal vez cambiemos nuestra manera de ver las cosas, ¿no? También la forma de cómo las hacemos. Y él decía un comentario ahí, ¡oh! que si eres indio. Yo creo que la palabra indio viene de India. Las personas indias son las personas que son, pues, procedentes del país, la India. Nosotros, por contrario, somos indígenas, porque tenemos raíces indígenas. Y lo que él decía, en vez de mostrarnos lo positivo y lo grandioso que fueron las culturas prehispánicas que nos precedieron, nos muestran es los salvajes y los retrasados supuestamente en tecnología que estaban y bla, bla, bla. Cuando, díganme ustedes, ¿quién puede construir hoy pirámides como las que construyeron los aztecas y los mayas? O sea, ¿quién? ¿Quién tiene la tecnología hoy en día para hacerla y que estas pirámides, con todas las cuestiones que han pasado a nivel climático, sigan ahí, de pie? Y todas las que nos faltan por descubrir y conocer. ¿Dónde están? ¿No se supone que ellos eran los que no tenían la tecnología y son los trogloditas? Pero no, no lo hacen ver, no, no lo muestran de esa manera. Díganme ustedes, ¿cómo vamos nosotros a hacer para que estén alineadas con los astros? Para que cuando salga el sol en ciertos ángulos, haga ciertas figuras como el de la serpiente. O sea, a ver, no inventen. ¿Quién va a crear un calendario nuevo? ¿Quién va a hacer la incursión del número cero? O sea, son demasiadas cosas brutales y absurdas que la sociedad nos ha mentido. Nos ha mentido y nos ha mostrado las cosas de una manera falsa. Pero justamente está ahí nuestra tarea de volvernos a ese punto y decir, no, espere un momentico. Nos han mentido, pero todavía estamos a tiempo y estamos en un mundo en el que tenemos que tener la capacidad de respetar al otro, de dejar que cada quien piense libremente, pero respetando la visión. ¿Y por qué digo esto? Porque es que no solamente es cuestión de raza y del color de piel de cada uno, sino cuestión de que respetemos el libre pensamiento en cuanto a la política, en cuanto a la religión, en cuanto a todo ese tipo de cosas. Y pongamos nuestra energía en otro tipo de cosas más importantes, en lo que realmente vale, en eso trascendental. No hay que, ay, si usted le va a este equipo, no le va a este equipo, usted le va aquí y allá. No sé. Siento que a veces ponemos demasiada energía en lo que no importa. Esa es mi humilde opinión. Ustedes cuéntenme, déjenme saber aquí en los comentarios qué creen de todo esto. ¿Creen ustedes que en México hay racismo? ¿Creen ustedes que en los países hispanohablantes hay racismo? Déjenmelo saber e intercambiemos ideas. También si me quieren apoyar, lo pueden hacer por medio de ese like. Suscríbanse a mi canal, activen la campanita. Recuerden que nos vemos en mis otras redes sociales. Mi frase favorita ha llegado. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito.